Un saludo a todos los organismos eucariotas, un fuerte abrazo con todo el ATP. Aquí una vez más para continuar con esta serie de videos de 13 minutos de biología, vamos a hacer la segunda parte de la semana 2, siguiendo esta temática de San Marcos. Habíamos hecho lo que correspondía a virus, ahora nos toca hacer nuestro resumen de bacterias. Estaba un poco lo que vimos la última vez del video. Y ahora continuamos con la parte de bacterias. Profe, virus y bacterias, ¿los dos causan enfermedades? Sí. Pero recuerda que todos los virus causan enfermedades, incluso son causantes de cáncer algunos, pero en el caso de las bacterias no. Y cuando ya hablamos de las bacterias, pues nos estamos refiriendo a seres vivos. Esa es la diferencia con los virus. Una bacteria es un ser vivo que tiene células de tipo prokaryota. Aquí ya nos metemos a la parte de vida. ¿De acuerdas? Esta organización compleja que presentan los seres vivos, células, tejidos, órganos, sistema y al organismo. Ya es un ser vivo porque ya es una célula. Una bacteria, pese a estar constituida por una sola célula, es un organismo. Unicelular, pero es un organismo al fin. Profe, pero una célula no tiene corazón, no tiene riñones. Bueno, sí, no lo tiene, pero es un organismo. ¿Correcto? Entonces, haciendo esta pequeña previa, empezaremos a grabar nuestro videito. Vamos a dar nuestro resumen de lo que es bacterias. No te olvides, estamos en biotadeo. Vamos a grabar aquí nuestros 13 minutitos. A ver, empecemos. 13 minutos de biología desde ya. A ver, te decía, pues las bacterias, si bien es cierto, son causantes de enfermedades, no todas lo pueden hacer. Hay un grupo de bacterias, ¿no? Como por ejemplo acá, estamos mencionando las cianobacterias, que tienen capacidad fotosintética. Ahora, el término bacteria, el término bacteria, antes se les agrupaba dentro de un reino al cual conocíamos como el reino monera, el nombre del reino monera. Según la taxonomía propuesta por Wittaker en los cinco reinos. Pero hoy, cuando hablamos de las bacterias, este término bacteria nos va a permitir dividir, ¿no? Dos tipos de... dos reinos donde se encuentran bacterias. Una, que viene a ser el reino eubacteria, donde están las bacterias propiamente dichas. Y otra, que es esta de aquí, que es el reino de las arqueobacterias. Ya van a tener diferencias. Entonces, tengo dos reinos. Reino arqueobacteria, reino eubacteria. Profe, pero eso no lo propone Wittaker. No, eso por taxonomía lo propone el científico Carl Guss. Guss nos habla de tres dominios, seis reinos. En cambio, Wittaker solamente habla de cinco reinos, ¿correcto? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Estamos usando la taxonomía de Guss, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos decir de las bacterias? Son seres vivos prokaryotas, es decir, que no tienen núcleo. Propiamente no tienen una membrana nuclear definida. Al no tener una membrana nuclear definida, acá por ejemplo, no hay un núcleo, pero sí tienen ADN. Ahora, este ADN se encuentra en el citoplasma. El ADN, el ADN al encontrarse en el citoplasma, va a presentar una zona muy, muy marcada, la cual se le conoce como nucleoide. Ese nucleoide es una zona del citoplasma que tiene mayor densidad y por eso se aloja ahí el material genético, ¿correcto? Ahora, vemos pues algunas características de la estructura de una bacteria. Y hablo de bacteria porque recuerda que estamos hablando pues de las bacterias pertanecientes al reino eubacteria, ¿ok? Una diferencia es que si yo te digo eubacteria, están las bacterias propiamente y las cianobacterias. Las eubacterias vienen a ser heterótrofas, ¿sí? Mientras que las cianobacterias vienen a ser autótrofas, pero ambas se encuentran dentro del reino eubacteria, ¿correcto? Ahora, en el caso de una bacteria, la estructura bacteriana básica, todas ellas tienen pues de afuera hacia adentro una pared celular, esta parte de azulito, ahí está mi dibujito, ¿ya? Tienen una membrana, esta línea de aquí, y luego viene pues el citoplasma. De la pared, importantísimo resaltar que su composición está hecha de mureína o péptido glucano, ¿sí? Ahora, esta mureína o péptido glucano va a ser diferente en el caso de las arqueobacterias. Recuerda que las arqueobacterias también tienen un tipo de célula prokaryota, pero ellas no presentan mureína, presentan pseudomureína. Ya estoy trabajando, lo voy a la par. Ahora, esta pared celular tiene pues mureína en las bacterias, y esta mureína va a determinar un tipo de clasificación, ¿no? Mediante un proceso llamado detención gram, y nos va a decir que hay dos tipos de bacterias, las bacterias gram-positivas y las bacterias gram-negativas. Y uso estos colores azulito y rojito para poder diferenciar esto. Mediante la tinción gram, que es un procedimiento de laboratorio, las gram-positivas reaccionan coloreando de azul. Eso de adentro es el citoplasma. Por acá está la pared, tiñen de azul. Mientras que las gram-negativas no tiñen de azul, sino tiñen de rojito, ¿sí? O tonalidades semejantes, ¿sí? Puede ser violeta, puede ser rosado, por aquí. ¿Ok? Pero utilizamos ese patrón para poderlo diferenciar. Ahora, con respecto a la pared, las gram-positivas tienen su pared gruesa. Mira, compara el grosor aquí. ¿Quién la tiene más gruesa? Mira, aquí. Y aquí, delgadita. Acá es más gruesa, acá es más delgada. Gran-positiva, pared gruesa. Gran-negativa, pared delgada. ¿A qué se debe esta diferencia? Que en las gram-positivas hay mureína, también conocido como péptido glucano, más otro componente, el ácido teicoico. Mientras que en las gram-negativas solamente puede encontrar mureína. Lo particular de las gram-negativas es que, aparte de tener su membrana interna, que es esta línea de acá chiquitita, tienen una membrana externa, acá arriba. ¿Sí? Tienen una membrana externa adicional. Esa sería la diferencia. Ahora, la pared celular también determina la forma, protege las bacterias. Y entonces hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, si la forma tiene, así, esférica, se llamará coco. Pero los cocos vienen en varias presentaciones. Los cocos pueden ser, acuérdate, si están en parejita, así, modo diplococo, ¿no? Ahí, con tu crush. Ahí está. Pero de repente no tienes pareja, pero tienes varios amigos. Entonces, todos tus amigos se van ahí al cine, mira, y están haciendo su colita. Aunque hoy no puedes salir en casa. Acuérdate, yo me quedo en casa hoy, pero ¿cuándo se podía ir? Pues, ¿no? De aquí a algún tiempo. En colita. Y como estoy en colita, estoy yendo al cine, estoy yendo a ver mi película. Entonces, ahí me llamo streptococo. Con P de película. ¿Sí? Otra forma, de repente, ahí mira, en forma de un racimito. Están todos así, montaditos unos con otros. Es como que estuvieran en una fiesta. Y como está de fiesta, está filococo. Esa es la otra forma que se pueden encontrar los cocos. Esas se empiezan a formar agrupaciones. ¿Sí? Entonces, estas son agrupaciones. La forma es esférica. También se pueden encontrar formas alargadas, como un bastoncito, al cual se le llama vacilo. Como el famoso vacilo de Koch. En forma de una pequeña coma. Como por ejemplo, el vibrio cholerae. Coma. Tiene forma de vibrio. Y pueden tener esta forma, ¿no? Espiralada. Se llama espirilo. ¿No? Como por ejemplo, la bacteria que ocasiona la sífilis treponema palidum. ¿Ya? Esas son las formas bacterianas. Ahora, la membrana tiene algo particular. Mira, la membrana. A ver, mira. Derechita, derechita, derechita. Y por acá forma un pliegue. Se arruga, mira. Igual por acá. Arrugadita. Arrugadita. Forman pliegues. Esos pliegues se denominan mesosomas. Ahora, ¿por qué son importantes los mesosomas? Porque en una célula prokaryota, que es una bacteria, estas no tienen organelos. Presentan un único organoide, nada más. Que se llaman los ribosomas. Estos gorditos de acá. Nada más para la síntesis de proteína. Pero no hay, pues, mitocondria, alisosomas, vacuolas. Eso no hay. Entonces, el mesosoma es importante porque es un pliegue de la membrana que le va a ayudar a las funciones metabólicas. ¿Sí? Es decir, puede ayudar a lo que es la respiración o lo que vendría a ser la fotosíntesis si fuese, por ejemplo, en el caso de una cianobacteria. Que presentan, pues, sus laminillas fotosintéticas. Ahora, estos mesosomas pueden ser de dos tipos. Estos que están por aquí, vamos a denominar que son los mesosomas de tipo, estos de aquí, de tabique. Y estos dos de acá arriba, uno de arriba y otro de abajo, son los mesosomas laterales. Los de tabique van a ayudarme a la división celular. Mientras que los mesosomas laterales son los que me ayudarían a mi metabolismo. ¿Qué más tenemos? A ver, en el citoplasma está mi ADN, que tiene dos palabras claves. ADN, desnudo y circular. Básico eso. Es circular por la forma. Toma la forma de un cromosoma circular. En cambio, nosotros, pues, nuestro ADN, ¿cómo es? Nuestro ADN es, ¿sí? Lineal, ¿no? Nuestro cromosoma. Ahora, ¿por qué se dice desnudo? Porque nuestro material genético, nosotros decimos ADN. Perfecto, hay ADN. Pero este ADN viene asociado a un grupo de proteínas. Esas proteínas se llaman histonas. Esto en las células eucariotas. Entonces, ADN más histona, igual cromatina. Eso en nosotros, eucariotas. Pero esto es procariota. Al ser procariota, no tienen histonas. Por ello le llamo desnudo. Su ADN es circular y también es desnudo. ¿Correcto? A ver, ¿qué más tenemos? Además del ADN, mira acá. Tenemos este pedacito que parece ADN también, pero se le va a llamar plasmido. Profe, ¿qué es un plasmido? Es un pedazo, es un segmento de ADN, pero es un ADN extracromosómico. O sea, no le pertenece a la bacteria. Profe, si no le pertenece, ¿cómo lo tiene? Sencillo. Lo que pasa es que las bacterias constantemente realizan procesos de intercambio material genético. Y entonces, uno de esos procesos viene a ser este. La conjugación. Es como que las dos bacterias, ahí está, mira. Las dos bacterias se van a juntar, se van a unir mediante una prolongación del citoplasma, al cual llamaremos pili. Entonces, juntamos los pili. Juntamos los pili. Y estos pili, 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 ¿no? Se juntan. Y cuando los pilis están unidos, ¿qué hacen? El material genético de una bacteria se lo pasa a la otra bacteria. Al pasarlo a la otra bacteria, entonces, el otro también, la otra bacteria también le transfiere un segmento de ADN. Y entonces, ese intercambio de ADN se llama, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Se llama conjugación o intercambio de material genético. ¿Qué utilizan? Utilizan su pili. Ya, no te olvides, utilizan su pili. El pedacito de material genético que le dan, a eso se le llama plasmido. No olvidar eso, ¿ok? Ahora, no es la única. También existe la transducción y existe la transformación como maneras de intercambio de material genético. En la transducción participa un virus, el llamado bacteriófago o simplemente fago. Y en la transformación, una bacteria que está sufriendo lisis, viene, pues, la otra bacteria y adquiere el material genético de ella. Y de esta manera, pues, tiene su variabilidad genética. ¿Ya? Ahora, de por sí, las bacterias, en su reproducción, como te decía, pueden hacer esto, ¿no? Transducción, transformación y conjugación. En estas tres, realizan intercambio de material genético, ¿ok? Ahora, las bacterias se reproducen de manera asexual también, por bipartición. Una bacteria se divide mediante la formación de un tabique. Bueno, previamente duplica su material genético, lo reparte entre las dos y luego forma el tabique. Y ese tabique permite, pues, la separación de la célula. Ese proceso se llama fisión binaria también, ¿ok? Y, pues, cuando las cosas están muy, muy complicadas, las bacterias van a formar estructuras vegetativas llamadas esporas, que les permiten resistir a medios muy adversos, ¿ya? Entonces, ese es en el caso del plásmido, no olvidar, este es un ADN extracromosómico. Los ribosomas, habíamos dicho, pues, que ayudan a la síntesis de proteína, ¿ya? No olvidar eso. Y, pues, los flagelos. Importante aquí los flagelos para el movimiento de la bacteria. Según los flagelos, hay una forma de clasificar. Tienes a una bacteria que carece de flagelos, se le dice átrica. Si una bacteria tiene un solo flagelito, mira, hay un solo flagelito, se le dice monótrica. Si tiene varios, yo pongo tres ahí en mi dibujo, si tiene varios, pero solamente a uno de los dos lados, se le dice bacterial lofótrica. Si tiene varios flagelos a ambos lados, se le dice anfítrica. Y si, mira, está todo así, todo su perímetro, toda peludita, mira, ahí, se le dice perítrica, ¿ya? Son las formas de las bacterias según el flagelo. Ojo, son formas de clasificar, ¿ya? Muy bien, entonces, eso, ¿no? Ahora, las bacterias tienen la capacidad de formar una cápsula. Esa cápsula es la que le va a permitir la resistencia a los antibióticos. Uy, nos hemos pasado, mira, casi estamos en los 12 minutos. Este, de las bacterias, hay bastante para hablar, ¿no? Entonces, vamos a irlo resumiendo. La cápsula le genera resistencia a los antibióticos. Esto es importante para ellas porque de esta manera pueden hacerle frente a los medicamentos que tomamos nosotros. Ahora, eso es por un descuido de nosotros, ¿no? Del ser humano que cuando tiene alguna infección, ¿no? Para todo, pastilla, pastilla, pastilla. Y muchas veces tomamos antibióticos en vano. Entonces, esos antibióticos generan, pues, que en las bacterias ya, o en todo caso, ya no generan una respuesta en las bacterias, no las van a destruir. Sino que la cápsula les permite, pues, tener mayor firmeza y resistencia, ¿ya? La cápsula, recuerda, siempre se relaciona con los antibióticos. A ver, algunos aspectos de las bacterias por aquí. Según la nutrición, puede ser, acuérdate, de dos maneras, ¿no? Si yo aprovecho la fuente de carbono. Si aprovecho el carbono de una fuente inorgánica, soy autótrofo, perdón, ¿sí? Hago fotosíntesis. En cambio, si aprovecho mi fuente de carbono de una manera orgánica, soy un heterótrofo, ¿ya? Esto es, ojo, esto es con respecto a las bacterias, ¿ah? Las cianobacterias son autótrofas, las eubacterias vendrían a ser, ¿sí? Las bacterias propiamente dichas vendrían a ser heterótrofas. Luego, si aprovecho la fuente de energía, si aprovecho la luz solar, soy fotótrofo. Pero si aprovecho algún compuesto químico, soy quimiotrofo. Ahora, los compuestos químicos, las bacterias pueden aprovechar de dos tipos. Compuestos químicos que sean de naturaleza inorgánica, azufre, hierro, nitrógeno. Entonces, a esa bacteria, según la nutrición, se le dice quimio-litotrofo. Pero, en cambio, si esa bacteria aprovecha algún tipo de compuesto orgánico, carbono, hidrocarburos, gas natural, entonces se le dice quimio-organotrofos. Recuerda, lito es para inorgánico, órgano es para los... A ver, lito inorgánico, órgano orgánico, ¿ya? Esto es según la fuente de energía. Fotótrofo se aprovecha la luz solar, quimiotrofo se aprovecha la energía de algún compuesto químico. Lo otro es con respecto a la fuente de carbono. Bueno, según la respiración, hay bacterias que son, pues, anaeróbicas. La gran mayoría de ellas no les agradan los medios con oxígeno. Y hay otras, pues, que son aeróbicas, ¿no? Que pueden estar... aeróbicas facultativas principalmente, ¿no? Que de esta manera pueden estar sin oxígeno, medios anaeróbicos o medios con oxígeno. Algunas de ellas. Clasificación de las bacterias. Ahora, te decía, pues, que habían dos reinos. El reino eubacteria y el reino arqueobacteria. Dentro del reino eubacteria vamos a encontrar ocho tipos. Ya hablamos de dos, ¿sí? Hablamos de las gran positivas y de las gran negativas. Ahí con su pared celular. ¿Qué otro grupo de eubacterias hay? Están las bacterias verdes y purpúreas, ¿sí? Están las cianobacterias, de las cuales habíamos hablado un poquito, que son fotosintéticas. Están las clamidias, ¿ya? Están las riquezas. Están los micoplasmas. Están las espiroquetas. Ahora, hay que señalar, así, puntualmente de cada uno, ¿no? Por ejemplo, a ver, las clamidias, las clamidias son bacterias muy, muy pequeñas, ¿ya? Son bacterias muy pequeñas que, sobre todo, se caracterizan por formar inclusiones en el citoplasma, ¿no? De la célula que están infectando. Las riquezas se caracterizan porque tienen una vida celular intracelular estricta, siempre adentro, adentro de la celulita, ¿ya? Los micoplasmas vienen a ser bacterias más, las bacterias más pequeñitas que hay. Y, pues, tienen algo particular, que carecen de pared celular, ¿ya? Las bacterias verdes purpúreas se caracterizan porque son fotosintéticas. Ahora, en lugar de usar agua, utilizan sulfuro de hidrógeno. Esa es una diferencia, ¿sí? Y, pues, las espiroquetas vienen a ser un grupo de bacterias que tienen forma, así, de un tirabuzo, ¿ya? Y, para cerrar, por aquí hablamos de los tres grupos de arqueobacterias. Las termoacidófilas, que les gustan los lugares muy, muy calientes, con altas temperaturas. De ahí viene su nombre. Volcanes, por ejemplo, los geíceros, ¿sí? Las alófilas son bacterias que les gustan los ambientes muy, muy saladitos, salinos. Los ambientes muy salinos. Esto, por ejemplo, el mar muerto, ¿no? El caso bastante típico. Están, por ejemplo, bacterias metanógenas, que les gustan los medios sin oxígeno, anaeróbicos. ¿Y de dónde viene su nombre? Que son productoras de metano. Por ejemplo, se pueden encontrar en los pantanos, se pueden encontrar en basurales, se pueden encontrar en el estómago de los rumiantes, ahí importante, ¿no? Para la producción de metano. Ojo que son las tres que quizá mayormente mencionamos, pero están, por ejemplo, un grupo de arqueobacterias que les gusta lo muy, muy frío, temperaturas bajo cero, ¿no? Se les encuentra en el llamado permafrost. Esas son las bacterias cicrófilas, por ejemplo. Otro grupo, por ejemplo, de arqueobacterias son aquellas que soportan grandes presiones en el fondo, fondo marino. Esas se llaman barófilas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí hemos hecho ahí un resumen. Nos hemos pasado bastante tiempo hablando de las bacterias. Me emocionaba un poco con estos, ¿sí? De verdad, son organismos bastante interesantes. Si te das cuenta, ¿no? Las bacterias, los virus causan enfermedades y nosotros con toda nuestra complejidad, pues ahora estamos sufriendo esta pandemia por los virus, ¿no? No por las bacterias, sino por los virus. Bien. Entonces, cerramos por hoy, ¿ya? Cerramos por hoy. No te olvides de seguirnos en Facebook, ¿no? Ahí todo recuerda, Vio Tadeo. En Facebook nos puedes encontrar en YouTube y nos puedes seguir también en nuestro Instagram. Ojo, por favor. Ahí estamos dejando en el Facebook material, ¿ya? Estamos compartiendo material de estos días que estamos, pues, en casa, en este aislamiento obligatorio que tenemos que hacer ahora para, pues, evitar la diseminación, la propagación de este virus, del coronavirus, ¿no? Ya, entonces, por favor, puedes encontrar ahí el material. También agradecerle a los chicos del grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí de Yo me quedo en casa. Estamos compartiendo material y, pues, está sirviendo para mantenernos en ritmo frente a nuestro futuro examen de admisión, ¿ok? En YouTube, por favor, ahí no te olvides de suscribirte. Apóyame de esa manera. Yo te estoy ayudando y dando, pues, material, material, material. Tú ayúdame a ir creciendo. Mientras yo más crezca, mayor ayuda hacia ustedes. Muy bien. Entonces, eso es todo por hoy. Te olvides. Respeta las normas. Estamos en cuarentena. Así que quédate en casa, ¿ya? Quédate en casa repasando, escuchando los videos, ¿sí? Para no bajar el nivel. Muy bien. Entonces, no te olvides. Yo me quedo en casa. Y esto fue Video Tadeo. Chau, chau. Nos vemos. Vamos.